El día domingo y lunes, a partir de 8.30 a 2.30 de la madrugada, es el evento. Bueno, tuvimos miles de trabas, pero se hizo posible. Ahora esperamos que el secretario de gobierno nos firme la autorización del municipio y ya entregar los papeles correspondientes a policía. Pero se confirma, se confirma que se hace. Es más, invita a la gente que si puede dirigirse a la oficina de MTL a anotarse, las murgas pueden hacerlo. Y después la gente que lleven su reposera, porque es solidario, o sea, no vamos a poner silla, no vamos a poner nada de eso. Invitamos a la comunidad que traigan su silla para sentarse. Hasta acá ya tenemos todo, tenemos seguro, Sadaí, todo pagado, bombero y policía. Que el municipio ya está confirmado, ya a las 11 tenemos que ir a retirar el permiso y entregar las documentaciones nada más para que la policía nos reguarde con el tema de seguridad. Pero después, a ver, acá nosotros tenemos un grupo de chicas que son seguridad, están capacitadas para seguridad. Así que de última, si policía no puede, las chicas ya son seguridad, ¿me entendés? Quiero informarle que las chicas de Sofía, María, las chicas de Alicia, que son mano derecha de ella, van a quedar organizando, si bien es cierto, más a la gente para que se pueda hacer lo más, ¿cómo sería la palabra? Organizado. Porque el trabajo pesado más cae sobre ella que sobre nosotras, ¿por qué? ¿Por qué te explico? Porque ellos son muchos. Y nosotros recién estamos arrancando, ¿me entendés? Pero se hizo todo en conjunto. Acá el municipio, lo último que nos tiene que hacer es confirmarnos el tema de la autorización y ver si pone el sonido y el escenario, que es lo único que le pedimos a ellos. En Galpón está el escenario, pero bueno, vamos a ver. No sé, por ahí nos sorprenden y lo tenemos al escenario para el sábado y el domingo. Pero quiero aclarar que nosotros hace un mes que venimos con el tema de los corzos. No es que pedimos hace una semana. ¿Cómo se hizo en este caso para el pago de todos estos seguros, estos impuestos? ¿Fue absorbido en este caso por los movimientos sociales o hubo colaboración también de la gente? Con el movimiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, con el movimiento. Igual tuvimos muchas colaboraciones de gente, o sea, de personas. Después también de los comerciantes que dentro de todo, bueno, nos pudieron ayudar para que esto se pueda lograr. Y gracias a Dios ya está todo seguro, así que fin de semana de carnaval. De lograrlo sabíamos que lo íbamos a lograr porque logramos tantas cosas acá en contra del municipio porque nunca, vos sabés bien que nunca tuvimos apoyo, pero bueno, gracias a Dios se logró. Dentro de todo hemos estado así en eventos que son muchos y pudimos organizarnos bien siempre con la colaboración de las chicas de seguridad, chicas y chicos de seguridad que están capacitados para eso, así que no, nunca tuvimos problemas. Bueno, y ahora cuéntenos un poco acerca de los grupos musicales porque van a haber grupos durante el fin de semana, ¿no? Sí, sí va a haber grupos. Le estamos ofreciendo todo lo que quieran participar, lo de musicales, las murgas que quieran participar. Están todos invitados, así que tenemos colaboración de los barrios, de los vecinos, de los comerciantes, todo, así que ahora le estamos agradeciendo a todos los que se quieran sumar, están bienvenidos. Y si quieren el lunes se pueden sumar más, este, bueno, de lo que se hace, el curso se hace 27 y 28, que eso estamos seguras que como somos. ¿Nos puede confirmar ya quiénes son los que van a estar? Digo, ¿agrupaciones hay confirmadas? ¿Grupos también hay confirmados o no? No sabemos, ¿no? O sea, se llama, se hace el llamado a todos los musicales que quieran formar parte. A ver, es un evento solidario, no tenemos fondo para pagar. Todo aquel que quiera venir y tocar tiene las puertas abiertas para hacerlo. ¿Ya tenemos grupo confirmado? No, se le dio la notificación a los luceritos, ¿verdad? Vamos a ver si ellos quieren donarnos dos horas de su música. Vamos a ver una hora o media hora, están invitados todos. De Roberto Romero arrancamos hasta la calle Jujuy, que vendría a ser de la bomba, de la iglesia, hasta la calle, hasta donde finaliza el lucerito. Son tres cuadras. Tres cuadras, o sea que es un poco más amplio, entonces, el recorrer. Sí, sí, sí. Espero que todo salga bien. Es un corso muy humilde, porque es solidario, con mucho sacrificio, la primera vez que lo hacemos, exactamente. Y ojalá y podamos seguir organizando este tipo de eventos para la comunidad. Los puestitos de venta van a estar, pero nosotros necesitamos que se organicen, que en la parte de la plaza va a ser todo de, todo lo que es avenida, no se va a ocupar el cordón ese para poner puestos, todo va a ser detrás del escenario. Yo creo que si nosotros nos organizamos, todo esto va a salir bien. No se cobra nadie, los puestos no se cobran porque es un evento solidario, pero vamos a tratar de organizar a la gente, porque la gente tiene que, acá Sofía, María, las chicas del MTL van a estar para organizar a la gente. Y lamentablemente la gente tiene que, por ahí, respetarla a las chicas, las ubicaciones, porque van a ser ellas las que lo van a poner en sus lugares, pero para que no haya disturbios. Las limpiezas lo están haciendo las chicas del MTL. Yo tengo un grupo de chicos, pero, a ver, no son muchos mis chicos, son pocos, ¿me entendés? Porque como yo bien dije, empezamos desde octubre. Ahora, mañana, nos juntamos Cuba, MTL y MTL para bajar todo lo que es avenida y deja organizado para el día domingo. Y el día lunes nos organizamos para limpiar nosotras, entre todas, no va a quedar de otra. Municipio no tiene nada que ver, no nos dijo en ningún momento que nos iba a ayudar, que iba a mandar personal, nada. Lo estamos haciendo todos nosotros a pulmón. Perfecto.